En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Ah, en este momento nombra a todos tus hijos. Sello subconsciente, inconsciente, subconsciente, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Los sello y los protejo con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo nuestro Señor, de todo suceso, dentro y fuera de la casa, escuela o trabajo, de cualquier accidente, al cruzar calles o avenidas. También los sello y protejo del alcoholismo, del tabaquismo, drogadicción o perversión alguna. Los sello y los protejo con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, de sufrir algún secuestro y de cualquier enfermedad que quiera atacarlos, de sufrir algún robo o estafa, del abuso de autoridad por parte de cualquier maestro o persona adulta, del abuso de cualquiera de sus compañeros, de riñas o peleas dentro y fuera de la escuela o de su trabajo. Los sello y los protejo con la sangre de Jesucristo nuestro Señor, del pandillerismo, de algún mal golpe, de caerle mal a alguien, de alguna venganza, de la apatía, de la indiferencia ante cualquier dolor ajeno, de respetar a sus mayores y a nosotros como padres. Los sello y los protejo con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, de cualquier maldición o condenación de parte de cualquier maestro, compañero, jefe de trabajo u otras personas, del abuso de autoridad física y verbal, psicológica y mental, de cualquier persona que los quiera engañar, sonsacar o involucrar en cualquier problema que no hayan buscado. Los sello y los protejo con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, de cualquier desilusión, obsesión, depresión, enfermedad física y mental. Señor Jesucristo, derrama tus bendiciones sobre mis hijos, derrama tu preciosa sangre sobre sus mentes, para que tengan buena retención en sus clases. Haz que tu sangre, Señor Jesucristo, fluya por su ser, y escóndelos en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que el Señor te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web, www.yocreoendios.org, en donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los audios, los videos, y mucho más. No olvides hacer parte de nuestra comunidad, suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal, y a nuestra página de Facebook. ¡Gracias!